Muy bien y tenemos a la vista otro nuevo ejemplo En este caso tenemos como dividiendo Menos 18a cubo más 18a cuadrado más 12a más 5 Un polinomio de 4 términos Y el divisor es un polinomio de 3 términos Que es más 6a cuadrado menos 8a menos 10 Y vamos a ver los detalles de su procesamiento Bueno y comenzamos el proceso Dividiendo el primer término del dividendo Entre el primer término del divisor De la siguiente manera Signos primero negativo entre positivo Nos va a dar negativo 18 entre 6 nos va a dar 3 Y a al cubo dividido a al cuadrado Nos da una a simple Ahora que ya tenemos el primer término del cociente Multiplicamos este término por todo el divisor Y nos va a dejar una expresión que colocaremos en la parte inferior del dividendo Tenemos menos por más Nos daría menos Y acá debajo cambiamos al signo contrario A más 3 por 3 por 6 Y a por a al cuadrado Nos daría a elevado al cubo Luego por el siguiente término Menos por menos Daría más Pero debajo vamos a poner el signo contrario Que sería menos 3 por 8 24 Y a por a al cuadrado Y finalmente Menos por menos Nos daría más Pero acá Debajo del dividendo Colocamos el signo contrario Que sería menos 3 por 10 30 Y la a se copia únicamente Ahora tenemos que simplificar el dividendo Por medio de la simplificación algebraica Y nos queda Menos 18 a cubo Más 18 a cubo Se cancela Es lo que buscábamos En el siguiente término Más 18 a cuadrado Menos 24 a cuadrado El resultado es Menos 6 a cuadrado Siguiente término es Más 12 a Menos 30 a El resultado es Menos 18 a Y Luego bajamos El último término Que hay en el dividendo original Para pasar a ser parte Del dividendo Con el que se va a trabajar A continuación Ahora vamos a repetir el procedimiento En el dividendo ya simplificado Agarramos el primer término De hecho dividendo Y lo dividimos Entre el primer término Del divisor Negativo entre positivo Nos va a dar negativo 6 entre 6 Nos da 1 Y a al cuadrado Entre a Nos va a dar 1 Simple y sencillamente Y este será El segundo término Del cociente Ahora multiplicamos El segundo término Del cociente Por todo el divisor Y al resultado De cada una de las Operaciones de multiplicación Le vamos a cambiar signo Y lo vamos a alojar Debajo del dividendo Que ya tenemos simplificado Menos por más Nos daría menos Pero debajo Lo escribimos Con signo más 1 por 6 6 Y 1 por a cuadrado A cuadrado Luego Menos Por menos Con el segundo término Nos daría más Debajo Escribimos El signo contrario Que sería Menos 1 por 8 8 Y luego 1 por a Es a Simple y sencillamente Luego Pasamos A multiplicar Por el tercer término Del divisor Menos por menos Nos daría más Pero Acá Debajo del dividendo Escribimos El signo contrario Que en este caso Sería menos Y 1 por 10 Nos daría 10 Y ya estamos listos Para volver a simplificar El dividendo Ahora pasamos A simplificar Nuevamente Algebraicamente El Dividendo Nos queda En la primera parte Menos 6a cuadrado Más 6a cuadrado Se cancelan Estos dos términos Siguiente parte Menos 18a Menos 8a Nos va a dar Menos 26a Y en la tercera parte Más 5a Menos 10 Nos da Menos 5 Esta expresión Menos 26a Menos 5 Tiene menor Grado Que El divisor Y por lo tanto Ya no puede Continuar la operación Aquí se termina Y esta parte Menos 26a Menos 5 Será residuo Mientras que Menos 3a Menos 1 Será cociente Este es un caso De división Inexacta Nacos 10 Amor Pelo Más Más Menos 27a Menos 16a